¡Hola amigos del canal Random! Hoy os traemos una película que fue crucificada antes de su estreno. Cazafantasmas. ¡Dentro vídeo! Durante una visita a la mansión Aldrich, un guía cuenta una historia aterradora, pero a la hora del cierre la historia se vuelve contra él y al intentar huir se quema la mano. Vemos que choca dos veces contra el cuadro. También vemos que la mano no tiene ningún tipo de marca. ¡Es una quemadura fantasma! Erin es profesora, pero hace tiempo escribió un libro afirmando que los fantasmas son reales, así que acuden a ella para ver si puede resolver lo sucedido en la mansión Aldrich. Yo lo que quiero que me expliquen es qué coño sucede con su mano, que tiene tres errores de continuidad consecutivos. Erin va a buscar a su amiga Abby porque ha puesto a la venta el libro sin su permiso y allí conoce a Holzman. Además, les dice lo de la mansión Aldrich. Al oír lo de los fantasmas, se preparan para acudir allí rápidamente. Con las prisas, vemos que Holzman no se quita las gafas, pero... ¡No las tiene! ¿Cuándo coño se las ha quitado? Y ahora tiene puestas otras. ¡Magia fantasmas! Una vez en la mansión y mostrando publicidad de Pringle muy descarada, se les aparece un fantasma. Ese fantasma está confundido porque cruza bajo el arco dos veces. Abby lo graba todo con la cámara, incluso el moqueado de Erin. Vemos que hay un piloto rojo durante la grabación, pero luego la luz desaparece. Y sí, amigo hater, aún estaba grabando. ¿No ves que el vídeo estaba en YouTube? El fantasma huye de la mansión y nuestras chicas siguen flipando. Esto no tiene mucho sentido. Si el fantasma quería irse de paseo por la ciudad, ¿Por qué coño no se fue de la mansión de Altgrid cuando lo liberaron? ¿Por qué irse ahora? El equipo de las casas fantasma acepta a Patty como nuevo miembro a cambio de conseguirles un coche... fúnebre. Así que, una vez que tenemos a las cuatro, Holzman enseña a Abby a usar el rayo de protones. Lo que debería hacer es enseñarle a no cometer errores de continuidad. ¡Mira cómo los brazos están abajo y luego arriba! Además de las cuatro chicas tenemos a Kevin, que es recepcionista y que es exageradamente tonto. No es tonto pimpinelo, es tor-to, chistaco del día. Un tío que cuando hay ruido, en lugar de taparse los oídos, se tapa los ojos. Que lleva gafas sin cristales porque se le ensucian y los quitó para no limpiarlos. Este tío debería estar en la película dos tontos muy tontos y la portada sería algo así. Rowan es el culpable de las últimas apariciones de fantasmas. Su próximo objetivo es un concierto de metal. Yo tengo dudas de que él también sea un fantasma, porque vemos que no está en la entrada del concierto, pero en el cambio de plano está en todo el coollo. Las cazafantasmas reciben una llamada desde donde se celebra el concierto, estrenando coche, uniformes y equipamiento. Pero por muy preparadas que vayan, la continuidad no las perdona, y la rubia pasa de llevar esa enorme bolsa a un lado a llevarla ahora de frente. Una vez dentro, las chicas se separan para encontrar al fantasma. Pero por Dios, ¿por qué os separáis? ¿No tenéis un aparato que sirve para detectar los fantasmas? Sí, sí, ese aparato. A ver, cantamañanas, ¿por qué no vais con la que lo lleva? O mejor aún, ¿por qué no tenéis cuatro aparatos, uno para cada una? ¡Chapuceras! Al fantasma no se le ocurre otra cosa que hacer de las suyas en pleno concierto. Por cierto, si las llamaron porque había un fantasma, ¿por qué a nadie se le ocurrió desalojar a toda la gente? Entre todas consiguen atrapar al fantasma con los rayos de protones y encerrarlo. Las cuatro se reúnen sobre el escenario, pero ¿cómo coño han llegado las que estaban abajo? El único acceso era a través del backstage, no hay ningún otro acceso para subir, porque no las veo yo muy ágiles para llegar de un salto. Aquí tenemos el primer cameo de uno de los cazafantasmas originales, que hace el papel de Martin Heiss, el cual piensa que las chicas son unas farsantes. Así que Erin se pica y quiere mostrarle el fantasma, pero Abby lo impide y empieza un pequeño forcejeo en el que cada una agarra el recipiente con una mano. Pero ahora Abby tiene puestas las dos. Pero no termina todo ahí. Otro cambio de plano y una de las manos de Abby agarra ahora la de Erin y no el recipiente. ¡Parad ya, por Dios! ¡Me estáis mareando! Las cazafantasmas han descubierto el plan del malote y se dirigen al hotel mercado para impedirlo. Una vez allí, hablan con la recepcionista y vemos que los problemas con las gafas de la rubia no terminan nunca. Por fin llegan hasta Rowan, el cual seguía trabajando en su plan maléfico, pero al verse acorralado, se suicida. En nombre del alcalde les agradecen los servicios prestados, así que, para confundir a la opinión pública, fingen que se las llevan arrestadas. Mientras tanto, vemos que el detector de fantasmas se activa. Pero, un momento, ¿cómo es que el detector está ahí si en ningún momento lo usaron? Rowan tenía un ejemplar del libro de Erin y Abby, así que, ya en su casa, Erin empieza a revisar las notas escritas en él. Vemos que es un libro con muchas letras, no como los libros de youtubers que solamente tienen dibujos, pero de repente vemos que dejan de aparecer letras. Y no, no es la última página, son varias. ¿Dejasteis páginas en blanco en vuestro libro? ¡Estafadoras! Rowan es ahora un fantasma y consigue poseer el cuerpo de Abby, la cual empieza a destrozarlo todo e intentar matar a sus compañeras. A una de ellas intenta lanzarla a través de una ventana, la cual rompe. ¡Pero un momento, esa ventana ya estaba rota anteriormente! ¡Por ahí salió volando Bill Murray! Patty tiene agarrada a Holzman, evitando que caiga a suelo, mientras Abby forcejea con ella. Y vemos que gira la cabeza en plan niña del exorcista. ¡Pero pensemos un poco con la cabeza! Si está poseída, el giro de la cabeza tendría que haberle roto el cuello, ¿no? ¡Realismo! Finalmente, Patty consigue salvar a Holzman y sacarle el fantasma Abby de un guantazo. Le ha dado tan fuerte que el fantasma es ahora de color azul, ¡cuando antes era de color verde! Rowan ha poseído el cuerpo de Kevin y activa su máquina consiguiendo que haya prácticamente una invasión fantasma. Cunde el pánico en la ciudad. Y como pasa en todas las películas, cuando ponen a los extras a correr, se teletransportan continuamente. Como el de aquí, que estaba detrás de Erin y ahora está delante. O este del maletín, que desaparece como un fantasma. ¡Cazadle a ese coño! Las chicas están en apuros, a punto de morir aplastada por nuestro querido amigo de Marshmallow, pero aparece Erin que lo derrota con... una navaja suiza. Antes vimos a Erin intentando subir en el taxi del segundo cameo para llegar a Chinatown y poder recoger su uniforme y armamento. Mágicamente ya lo tiene todo. Recordad que Abby rompió el armamento que había en el cuartel y que el resto está en el coche. ¿De dónde coño sacaste la mochila y el cañón de protones? Un ejército de fantasmas se concentra alrededor del hotel mercado y entonces comienza el disparate. Sí, habéis oído bien, un disparate. La rubia inventó las armas que destruyen a los fantasmas y las escenas de acción son equiparables a las de la película House of Death. ¡Cámara lenta incluida! Rowan se transforma ahora en un fantasma gigante que destroza el hotel mercado y que se lanza tras las cazafantasmas. A su paso vemos que la gente huye despavorida por las calles. ¡Pero vamos a ver! ¿De dónde coño sale toda esa gente? ¡Si antes no había absolutamente nadie en las calles, ¡por Dios! Para cerrar el portal consiguen que Moquete caiga dentro con el coche y destruyen el reactor nuclear que hay sobre él, consiguiendo así absorber a todos los fantasmas y librarse ya de paso del malo. Y al fantasma grande le derrotan disparándome en los huevos, pero se lleva a Abby con ella. Erin con la ayuda de un cable intenta rescatarla. Por cierto, el cable parece no tener fin, pero es que además vemos que las suben a toda velocidad, aunque al otro lado están tirando de ellas muy despacio. ¡Que alguien me lo explique! ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa de los vengadores? ¡Pero no haga eso, tía asquerosa mugrosa! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo y suscribirse al canal random, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!